¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de este fin de semana. Muchas gracias a todos los que están llegando a mi canal, ya somos 80 mil, de verdad. Estoy muy contenta porque ahorita ya estoy trabajando y como que se me complica un poquito estar atenta o llegar a la hora. Pero con todo el esfuerzo que le estoy poniendo, de verdad agradezco mucho que este canal esté creciendo. Ya que algunos me preguntan cómo soy y hasta ahorita no han ido a mi otro canal a verme, pues aquí abajo les voy a dejar mi Instagram para que puedan ir a seguirme y conocerme. Vamos a empezar con este chisme sumo y por supuesto yo les había hablado acerca de los RBD que se iban a juntar y yo pensando ilusionada toda boba que se iban a hacer un concierto o algo por el estilo. Pero no, los chicos están nuevamente de vuelta pero en Spotify, o sea, no se iban a reunir nada, ni siquiera un live. ¡Estoy decepcionada! Lo único bueno que puedo sacar de este asunto es que como ya están en Spotify ya puedo escuchar las canciones reales porque usualmente cuando yo escuchaba en Spotify escuchaba puro cover y eso tampoco me gustaba mucho. Bueno, ahora ya los vemos en estos videos cuando están invitándonos a escuchar sus canciones, pues que ya están más grandes, algunos ya tienen familia, otros los seguimos viendo en las telenovelas mexicanas o también en las series. Y la verdad me gusta mucho que todavía sigan siendo amigos porque usualmente los grupos así se separan y nunca más se hablan y unos se tiran hate uno con el otro. Pero qué bueno que en esto no pasó porque yo les guardo muchísimo cariño. Ellos fueron parte de mi vida muy bonita. Yo digo, R, tú dices B, D. Like y contestaron. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Kuno, Kutupla, 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 Kla. Si yo hubiera puesto el mismo esfuerzo que están poniendo mis series ahorita en bajarme de seguidores, en bajar de peso, no me hubiera tenido que operar. Ya todo el mundo sabe de que Kuno bajó de seguidores, ya lo vimos, pues estaba como en 15 millones, luego bajó a 14 y algo, luego volvió a 15 millones. Y puso una foto ahí diciendo como toda rica y empoderada, ya llegué nuevamente a los 15 millones. No contaban con que volvería a bajar. Es por eso de que nos habla acerca de ese tema. Aunque hoy en día son 14 y obviamente a lo mejor mañana van a ser 13 y luego 12 y luego 10. Siempre voy a estar agresivo, siempre voy a estar feliz. Les digo, no está cool, no se siente padre este bajón. Pero, como les digo, al final de cuentas, ¿qué pasa? Actualmente, cuando yo estoy grabando este video, Kuno tiene 14 millones 100 mil suscriptores. Yo creo que sí llega a bajar hasta los 14 millones nomás, ¿ah? Porque el hate está fuerte en TikTok. Igual nos explica por qué estuvo cobrando los saludos. Pues por eso, pues sí, claro, tengo que pagar mi departamento, tengo que pagar mi colchón, si no voy a estar volviendo en el piso, tengo que comprar varias cosas, la despensa y todo eso. Y pues, entonces, por eso fue como este nuevo proyecto. Claro, o sea, hay oportunidades y las tomo yo porque pues es para crecer, es para como que pues obviamente aprovechar el momento, como les digo, o sea, sí como que... Sí, la verdad es que yo entiendo de que ese es un negocio, nada más. O sea, no es que le meta alma, corazón y vida, es un negocio para él y punto. Y ustedes se enteraron porque yo les dije que había comprado un salud de Kuno. No, pues chicos, no me alcanzó porque ustedes no compartieron el video, son bien mala onda. Mentira, no, no lo compré así, de verdad no lo iba a comprar. Una bramita. Pero una chica sí lo compró al nombre de Mari y aquí lo vamos a ver. Hola Mari, preciosa, divina, hermosísima. Te mando un beso y un abrazo, espero conocerte muy, 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 muy pronto. Muchas felicidades por este cumpleaños, que espero que vengan muchos más por delante y poder yo estar en algunos de ellos. De verdad, te quiero muchísimo, muchas gracias por tu apoyo, porque por personas como tú, yo vuelvo a sonreír todas mis mañanas y me recuerda pues porque hago lo que hago, ¿no? Entonces nada más te quiero decir que de verdad muchas, muchas gracias por estar ahí, porque sé que vas a seguir ahí y que sabes que cualquier cosa que necesites, aunque no lo parezca, ahí yo también voy a estar presente. Te mando un besote, un abrazote, recuerda triunfar y ganar como siempre, brillar más que el sol y pues nada hermosa, ignorar a los demás, escucharnos a nosotros mismos y de verdad pues la que puede, puede y la que no, critica. Tengo varias cosas que decir, la primera es que no le dije que era de cumpleaños, le dije solo que era día especial, pero no le dije que era de cumpleaños. Así para que todas las Maris ya tienen su saludo de cuno y se ahorraron sus 55 dólares. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gustó el saludo? No sé, fue un poco largo, está súper bien que haya sido largo, de verdad que sí, pero metió otras cosas como que lo que él realmente estaba sintiendo y quería descargar y creo que eso en un saludo no va. Para eso están sus live, por eso también en su live nos habló acerca de que le duelen las cosas que le hacen los haters. ¿Te hieren los comentarios de hate? Claro, o sea, es que soy súper fuerte, o sea, realmente como que, o sea, muchas veces pasa que sí, como les digo, o sea, los que están fuertes son cuando son amenazas a muerte, cuando son insultos fuertes, este, y les digo, o sea, se me hace mucho más fuerte, iridente y grave esto del ciberbullying, que dice sus comentarios tan negativos. A todos nos duelen los haters, la verdad, así que cuno no es inmune. Pero también habló acerca de sus seguidores, que no son nada poco, son un montón, 14 millones es un montón. Y sí, o sea, realmente sí, amo a mi público, como les digo, o sea, por eso cuando la gente quiere como también, o sea, subir, es que les digo, TikTok es una plataforma en la que puedes subir muy rápido de seguidores, y yo sé que hay gente que quiere seguidores y que quiere como viralizarse, y claro, como les digo, si quieren viralizarse conmigo, denle, aprovechen, o sea, obviamente, si quieren usar mi nombre, si quieren, no sé, ustedes también tener su propio talento, denle, o sea, al final de cuentas, todos tenemos talento, todos tenemos algo que aportar a esta sociedad, entonces, lo único que les digo es que por eso yo, mientras pueda apoyar y aportar algo a esas personas, lo voy a hacer. Soy, como les digo, ser envidioso, ser como rencoroso, entonces, afortunadamente, por eso, muchas veces hago los duetos, hago las reacciones, comento los diferentes videos, le doy like, para que posiblemente sea como un poco de impulso a esas personas a triunfar y también cumplir sus sueños, ¿saben? O sea, yo ahorita estoy súper feliz, de hecho, muy próximo en mi YouTube, voy a subir tres videos, que es literal de que tres videos cumpliendo mis sueños. Bueno, voy a hablar de manera personal a quien te lo resumo el chisme, y pues nosotros, sí estamos agradecidos contigo por hacer polémica y sacar chismes, pero de que te vamos a mentir. Y cualquier cosa que tú hagas, sí lo ponemos en chisme, también es verdad, no vamos a ser hipócritas, pero deja que la gente hable de ti, no hables tú de ti mismo, como halagándote o diciendo, sí, por mí ustedes tienen seguidores, deja que los demás lo hagan. A mi parecer, a mi parecer, no creo que él esté diciendo, ay, sí que por mí. Solo eso, pues cambiando de tema, este cuno estuvo en una reunión con la Domelipa Chupetín Domelipa, y en esa reunión o en esa cena estaba Axel. ¿Y quién anda con Axel? A ver, respóndanme. El Kevlex, que lo voy a extrañar. Exactamente, estaban en la misma cena, y vemos a Domelipa que con ella no es el asunto, con sus lentes negros, oscuros, y con ella no es. O sea, ella no mira para ningún lado. O sea, no estoy mirándote Kevlex, ¿entiendes? No te estoy mirando. Yo creo que sí lo miraba así como que de reojito, ¿no? Igual, después de la cena, pues no pasó nada, porque cada uno se fue a hacer sus cosas y se vio en sus historias. Así que tranquilo. Por su parte, Kevlex estaba viendo el para ti de su TikTok y le apareció una canción la cual se identifica con Domelipa y esto fue lo que dijo. El para ti está tremendo el día de hoy. Ay, no, qué ternura. Me da como cochita. Ay, no. ¿Qué lo voy a extrañar? Lamento, de verdad, lamento Kevlex tirar tus ilusiones al tacho de basura. Porque nuestra querida Domelipa está embarazada. Está embarazada. Tom, tom, tom. Pues sí, ya salió la ecografía donde nos dicen que está embarazada y se confirma. Obviamente, el papá es el Rod Contreras. Eso no nos queda mucha duda. Y yo me pregunto, ¿no? Así como proyectándome. Cuando el niño tenga que ir a la escuela y Domelipa lo deje, el niñito le podrá decir, mamá, no te vayas, ¿por qué? Que la voy a extrañar. O después cuando Domelipa tenga que ir de viaje por trabajo y deje al niño su casa solo, el niño le dirá. Que la voy a extrañar. Sí, yo lo veo así. Ay, qué emoción. Ya quiero que nazca. ¿Cómo le pondrán? Lo único que a mí me entra la duda es por qué en la ecografía dice Daniela Santiago. Tal vez es su segundo, tercer, cuarto nombre de Domelipa. Porque según esta chica que publicó el post, dice que la misma Domelipa publicó esa ecografía en su Instagram. ¡Psych! No, chicos, para nada. No estoy embarazada. ¿Cómo se les ocurre? Esa ecografía es de otra persona. Pero igual la tendencia ha estado fuerte acerca de este tema. Lo único que nos muestra Domelipa en sus redes en este momento es que extraña al Rod Contreras. Qué ganas de verte. ALB. No voy a decir lo que significa. Y el Rod también en sus videos sale triste. Todo como que lo extraña. Ay, sí, qué bonita pareja. Vamos a pasar a la sección privé. Eh, quédate aquí para ver a Privé. Pues le comento que a Orson lo cancelaron. Le mataron las ilusiones. Orson salió del chat. Y ustedes miran por qué. Miren esto. ¿Quién te gusta a nadie? ¿Volverías con tu ex? No, no volvería con ningún ex novio. No, ño, ño. Cuando sales de una relación, y más si es una relación dañina, ¿por qué regresarías? Oigan, nunca regresen con sus ex novios. A menos que corten por una estupidez y que en realidad se amen. Y así, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tú volverías con algún ex? No. Ah, no sé. ¿Sí? Bueno, Orson, Brianna, prácticamente le dijo que no le gustas. Así que vamos a buscarte otra pareja, no te preocupes. Así de guapetón vas a encontrar a alguien más. Además, eres chiquito todavía. Igual, Orson está feliz porque celebró el cumpleaños de Jan, de uno de sus mejores amigos. ¿Qué pasó en todo ese cumpleaños cumpleañero? Jan Carlos cumplió 18 años, según él. ¿Por qué él puso eso? Yo sé que él no, pero él puso eso, así que yo voy a poner que tiene 18. Y se levantaron muy, pero muy temprano todos los chicos para organizarles un desayuno. Oigan, son las 7 de la mañana. Esperemos que Jan no vea. Yo seguí despierto cuando de repente llegaron como esas personas a organizar el cumpleaños, Jan. Y creo que le están haciendo como un desayuno. Mim, otra vez. Que se veía buenazo, estaba riquísimo. O sea, yo lo veía y decía, no, algún día, algún día me invitarán a ese desayuno. Luego empezaron a abrirse los regalos. Hubieron desde polos, camisetas, zapatillas, hasta una cámara GoPro super de última generación. La ultimita nada más que se la regaló Darian. Feliz cumpleaños a ti. Falta el premio mayor. La GoPro 8. El más importante, busca. ¿Qué dice? Por supuesto, aparte de lo material, también hubo el amor, los abrazos, los cariños por parte de sus amigos a Jan. Y ya tengo la camiseta hoy. Está muy bonita, man. Todavía no hemos terminado, todavía está así, lo tranquilo. Muy necesario para ti, man. Ya me da hasta pecado, güeyón, verte los piecitos, man. Los piecitos. Epa. Mim, es muy necesario, muy necesario. Así, ya me parece. Así, ¿qué hice? Mim, es especial. That's right. Click así. Luego de eso Se fueron de paseo a una cabaña Donde estaban ellos solos Nada más para que no tienen hate Ahí pues celebraron, festejaron Había una piscina Estaban súper contentos Era como que un día de campo Le cantaron el Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Pero como si lo quisiéramos Happy Birthday to you Happy Birthday to you Lo único malo que pasó Fue que Jan botó su cámara nueva Sí señores Su cámara nueva Última generación Que le regaló Darian Amigos ¿Cuánto tienes con esta cámara Jan? Ni 12 horas ¿Ni 12 horas? Hermano Pues ni modo A veces la vida es Vas a traer este Hasta a mí me dolió Pero esperemos se pueda arreglar El único que faltaba En ese cumpleaños Y se notó su ausencia Fue nuestro querido Informante Naim ¿Qué pasó con Naim? ¿Dónde está? Ya sabemos dónde está Se fue España Pero nos mostró Sus emociones un poquito Y nos dice que extraña mucho También a Tyson Aparte de los Privé A otra persona Que también extraña mucho Y mostró Que la quiere bastante Es a Diana Un gran Quiero decir una cosa Y yo sé que estáis muy acostumbrados A verme Con Privé La cosa es que yo también Me encariño mucho De gente aquí Que tampoco era ese tipo Por ejemplo Esta señorita que veis aquí Ella ha estado En mis malos momentos Y aunque muchos A lo mejor No les caiga bien O la quieran Yo la amo hasta aquí Y no Estamos llamando al aeropuerto Y a ver si todo sale Así que realmente Esta fue la despedida Entre Naim y Diana Parece que sí Hubo mucho llanto Mucha tristeza Se ve a Naim Que está bastante Bastante Acongojado Triste Pobrichito El que sí no está Nada triste Y yo ya quiero Que confirmen Es Ralph el Poderoso Está cada día Más cerca A Maranta Así como lo ven Miren, miren, miren Yo no sé Porque aquí solamente Falta que confirmen Y que digan que sí Porque las cosas Parecen que van Por buen camino Anda como dirían Algunos En Cuchis ¿En qué país se dice Cuchis? Acá en Perú no Pero andan muy cerca Abrazaditos Ya tienen Un contacto visual Así tierno Me gusta la pareja Hasta Brianda Hasta Brianda se sorprende De lo que está pasando Entonces Es porque ella sabe algo Ella también comentó En un video De que quería Que el chip de Ralph Y Amaranta Sea real Y pensar que cuando Ella conoció a Ralph La gente Le tiró hate Hasta no más Miren cómo cambian Las cosas Y mejor que sigan así Mejor no les hago recordar No, no, no Fuera malos pensamientos Hasta aquí el video Por hoy Si te gustó Dale like Suscríbete Y activa la campanita No te olvides Que tengo otro canal Acerca de resúmenes De series Que lo voy a dejar Aquí abajo En la descripción Ya les dejé mi Instagram Para que me vayan A seguir Y a darme mucho amor Conmigo será Hasta otro videito Y ya saben Que pueden ir A cualquier Canal de chismes A ver Todo lo que pasa Pero sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias